Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, mirar. Hoy vamos a ver cómo una cuenta con una página temática de Instagram hizo 180 mil dólares. Y no es la única, tengo más ejemplos. Esta es una página temática o de las llamadas faceless accounts. Ahora te lo voy a mostrar todo porque es un proceso relativamente sencillo que te voy a mostrar a ti en este vídeo de principio a fin para que tú puedas replicarlo y beneficiarte de estas técnicas, en este caso con Instagram. Vamos a hacer este vídeo rápido y dinámico, así que no te lo pierdas, quédate hasta el final. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo que vamos a hacer es ver una cuenta que es una página temática. Una página temática es una página que se dedica a un solo tema, una sola cosa. Si se dedica a planificadores, solo habla de planificadores. Si se dedica a motivación, solo habla de motivación. Si se dedica a perros, solo habla de perros. Esas son las cuentas temáticas. Las cuentas temáticas pueden ser con cara o sin cara. Y casualmente, las que más dinero están generando son las páginas faceless, las páginas que no muestran la cara de nadie. Vamos a empezar. Te estoy hablando de cuentas como esta. Ella se llama Think Like I Get Bows. Y fíjate que solo tiene 2.000 seguidores, 2.627 seguidores. ¡Nada más 2.600! No te hace falta tener millones de seguidores para ganar muy, pero que muy buen dinero. En este caso, ella, aunque pone su foto de perfil, no aparece en la cuenta. Mira, simplemente le pone cosas útiles para hacer. En este caso, son trackers. Y todo lo está haciendo desde Google Sheets. Ella habla de hacer cosas con Google Sheets. No es nada sofisticado. No es nada que necesite inteligencia artificial. No es nada que requiera habilidades súper especiales. Ella trabaja Google Sheets. Encontró un nicho y lo está explotando. Tiene su bio bien, bien preparada. Si le doy clic aquí, llega a su landing page. Tiene su tienda en Etsy. ¿Ves? En Etsy. Tiene un canal de YouTube. Y tiene su propia tienda, la suya, de ella. No le paga nadie. Es esta en Etsy. Es esta. ¿Ves? 20.000 ventas. 20.000 ventas. Y sus productos, el más baratito, cuesta 6 euros. El más baratito. Imagínate. Estas la tienen 20 en su carrito de la compra. Ella trabaja todo lo que es Google Sheets. Pero no es el único ejemplo. Ella ha ganado muchísimo dinero. Y hay otra chica que se llama Mywell Diary. Mywell Diary tiene 9.700 ventas y ha ganado muchísimo dinero. Y también son planificadores. Son planificadores. Estos también están en Google Sheets. Pero son otro estilo de planificadores. ¿Lo ves? Y tiene poquititos productos en la tienda. Tiene 9 productos. Nada más 9. Y con esto ella gana un montón de veces. ¿Cómo se llama este concepto? Este concepto se llama hazlo una vez y véndelo muchas veces. Lo hace una vez y lo vende un montón de veces. Este modelo de negocio es el más lucrativo de los que hay en el mercado. Uno de los mejores, muy elegante. Porque tú te centras en hacer una cosa bien hecha una vez y la vendes múltiples veces. Sus precios de ella también varían desde una pequeñita de 5 euros. ¿Ves? Un financial plan hasta 40 euros, 80 euros. Y aquí ya hay 13 personas que lo tienen en sus carritos de compra. 13, 80 euros. Como ves son cosas que a la gente le interesa. Y la pregunta es ¿Cómo venden ellas? Y la respuesta es sencillísima. Con Instagram. Ellas cogen el tráfico de Instagram. Y son cuentas que no tienen que mostrar la cara. Vamos a buscar a MyWellDiary en Instagram para que lo veas. Mira, es esta. MyWellDiary. Faceless. 100% faceless. Ella, ella no se muestra jamás en sus cuentas. Nunca. Tiene bastantes más seguidores. Ha ganado muchísimo más dinero. Y a lo que voy es que no hace falta que muestres tu cara o que estés en cámara para generar buenos ingresos con cuentas faceless. Habla de cosas financieras. Solo habla de finanzas. Money management. House. ¿Ves? Aquí no está su cara por ningún lado. Y tampoco hay diseños sofisticados que tengas que estar creando. Son muy sencillos y muy personales. A pesar de ser sencillos, son increíblemente personales. Sin mostrar la cara. No tiene que mostrarse en cámara para demostrar sus conocimientos. Y lo único que hace es vender planificadores. Y una cosa que quiero que veas de ella, que me llamó mucho la atención. También tiene este tipo de páginas. Su WellDash for Kids. Su tienda en Etsy. Su newsletter. Que le compres un cafecito. Su tienda en Amazon. Y mira. Free gift cards. Y luego cashbacks. Puntos. Todo esto. Amex. Esto. 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 Es CPA. Le está sacando un jugo increíble a su cuenta. Al tráfico que ella tiene desde Instagram. Le está sacando todo el provecho que puede. La chica es muy lista. Y has visto que no es necesario tener 109.000 seguidores. Porque nuestra otra chica. De Thinking Like A Girl Boss. Ella solo tiene en Instagram. Casi 3.000 seguidores. 3.000. Y con 3.000 le está vendiendo una barbaridad. Los productos que tiene. Que son. No es la única forma de hacerlo. Pero si es una forma muy buena. Sin tu cara. Sin presiones. Sin ser un influencer. Vendiendo básicamente lo mismo. Pero de una manera diferente. Cada una desde su muy personal punto de vista. Y tú lo puedes hacer. Ya te he explicado cómo. Si necesitas ayuda. Tienes a ChatGPT. ¿Ves? Este es ChatGPT. Y si tú no tienes experiencia en nada de finanzas o lo que sea. Simplemente pon esto. Dame 30 ideas de contenido acerca de cómo construir riqueza. Y le damos clic. Mira. Planificación financiera. Inversiones. Cómo ahorrar. Bla, bla, bla. Y esto. Tú lo puedes hacer en una cuenta faceless de Instagram. Te haces tu cuenta faceless. Y ahí vas poniendo cosas. Solo céntrate en tu audiencia. Hacia dónde quieres ir. Y empieza a trabajar con esto. No tienes ni siquiera que tener un producto. Porque no te hace falta para empezar. Para empezar. Luego sí ya verás que te hace falta un producto. Pero para empezar no. Tú ves publicando diario, 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 diario. Durante varias semanas. Hay que ser pacientes. Esto no se construye de un día para otro. Ser pacientes. Te apoyas también en Canva. Este es un planning para Canva. De 50 paginitas. Te lo voy a mostrar a otro. Se llama Money Mindset. ¿Ves? Y así también puedes vender este tipo de productos. Este lo he hecho yo. Es mío para venta de mi tienda. La diferencia es que aquí se lo tienen que descargar. Lo tienen que imprimir o lo tienen que rellenar. En estos no. Aquí lo descargan. ¿Ves? Lo descargan. Es como este de Patrimonio Neto. Y simplemente lo rellenan. Lo rellenan aquí. Este también es mío. El branding que estoy usando en la página. Para que cuando la gente lo compre lo pueda modificar. Y ahí lo tienes. En mi curso Faceless Marketing Pro. Que te voy a mostrar ahora. Este es mi curso Faceless Marketing Pro. Que lo hicimos junto con Nike. Que es una súper experta en Instagram. Y te decimos cómo hacer este tipo de cosas. Que te he mostrado. De cuentas Faceless. Con distintos productos. Con distintos nichos. Y tú puedes empezar a trabajar. Si te interesan este tipo de cosas. Que ya has visto. Que son absolutamente lucrativas. Bueno. Pues abajo te voy a dejar el enlace. Te voy a dejar el enlace también. A todas las páginas que hemos visto en este vídeo. Y atento, atento. Porque también te voy a dar como un regalo extra. Este planificador de patrimonio neto. Para que vayas siguiendo tu crecimiento. ¿Ves? Está en euros. Pero tú lo puedes modificar. Le das aquí. Y lo pones en dólares. ¿Ves? O en la moneda que tú creas oportuna. También las puedes editar. Pero bueno. Dólares o euros está bien. Es una manera de ayudarte a empezar a trabajar. Con tus finanzas personales. Que son súper, súper importantes. Cuando nos dedicamos a los negocios online. Bueno. Cuando nos dedicamos a cualquier cosa. Pero más a los negocios online. Esta la tengo para ti. Te la voy a dejar gratis. Abajo te voy a dejar el enlace. También te voy a dejar esta otra. Un Gold Tracker. Que esta es ya más aterrizada a los negocios digitales. Vas a construir mi sitio web. Cuando empiezo. Cuántos días me faltan para terminar. El progreso. Y las tareas. Para que puedas tener tu negocio online. Trackeado en un tiempo determinado. Esta y esta otra. Te las voy a dejar gratis. Sin costo para ti. Por ser mi suscriptor. Aquí abajo te dejo el enlace. En la descripción. Solo quería que supieras. Que hay maneras. De generar ingresos. Utilizando una tienda. Ya sea en Etsy. Ya sea en System. Ya sea en Shopify. Esta es una tienda de System. Esa es tienda binibulgar. Que tú puedes entrar. Y comprar lo que tú quieras. Te voy a dejar el enlace también. Este es otro tipo de tienda. Que estamos trabajando ahora mismo. El tráfico lo vas a conseguir con Instagram. Con una cuenta faceless. Completamente faceless. No tienes que mostrar tu cara. Y empezar a construir tráfico. No importa que no tengas un producto para empezar. Construye tráfico. Que siempre vas a poder encontrar productos. Lo único que necesitas es disciplina. Y paciencia. Con esas dos cosas. Puedes generar ingresos. Sin ningún problema. En el mundo digital. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Espero que te haya gustado. Este vídeo. De cómo una página temática. De Insta. Hizo 180 mil. Y tú puedes hacer lo mismo. Con tiempo y paciencia. Con una cuenta. Sin mostrar tu cara. Teniendo tráfico de Instagram. Aunque no tengas un producto para vender. De eso vendrá después. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.